Abel Juegas junto a mi, cara de niña que ahora extraño Tu edad juega frente a mi silencio A menudo me miras, no entiendes mis ojos En tanto, yo me siento contigo a enterrar pergaminos que encontrarás con los años Para cuando tus ojos vuelvan de los trenes Vuelvan de la lluvia fría que cae detrás de las fronteras Vuelvan del poema y su noche oscura A menudo me miro en tu palabra A veces pienso que me asomo Un girón de mi capa, la montaña que miro a veces El cielo de ti con el que me acuesto al pie de una fuente Pero no, a menudo tu no crees en mi ni en mi poesía A menudo piensas que las palabras con las que copiaste luceros Solo son piedras que no brillarán como sus ojos A menudo, cuando tu estrella y tu madre dormían Yo viajaba en subterráneos Atravesaba el oscuro corazón de las ciudades Partía, porque era mi deber Escribía con tangos y con butas Levitaba con Bach Juteaba con Miller Me quedaba solo con Fito Con vigas luna aprendí a hacerte un anillo con una lata de pex y cola Caminaba montañas de Jálava con el niño Krishna Por ocho millones de vidas Hasta este sur de tu nombre Perdía amigos Hacía revoluciones Y quien diría que después De todas estas palabras que me traje de los viajes O de las que les pude robar a Juan Gelman Después de mentir demasiado y de hacer poesía El viento me traería nuevamente otros rostros Para respirar como tu rostro preguntándome ¿Y qué hago ahora? Ahora voy a dormir señora mía Que casi estoy volviendo del futuro Y tengo que sonar el tambor de una gran marcha Ahora camarada Te dejaré solo en la ruta Te dejaré solo en la tierra Ya mañana hablaremos sin parar De la luz del mundo que los muchachos escribieron en el país Ya mañana volverá a ser bello este silencio Amel Ahora me voy a dormir Con esta paz Del transeúnte de tu sueño Que me ha sonreído Amel 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 Gracias por ver el video